Cuando ella ya descubre su identidad y todo. Ok. Entonces, ¿las otras partes las trabajaste o vamos directo a esa parte? No, no. Sí, todas las anotaciones que usted me hizo. De hecho, las anoté aquí y las estábue. Las estoy trabajando. Vamos, vamos a verlo. Me señaló cosas desde Sor Juan Inés que metiera. No sé si gusta que le diga o usted nada más lo revisa. Vamos a verlo, ¿sí? Ok. Gracias. 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 ¿Qué es como que estás escogiendo la opción de que el texto de Frida acá se sostiene en el tiempo? O sea, va en una línea melódica, digamos, lírica, larga, mientras la calaca va apunteando? Sí, 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 sí. De eso habíamos hablado la vez pasada. Justamente, la calaca es un motivo más rítmico y Frida más lírica. Entonces, este texto de Frida, por así decirlo, se extiende hasta aquí, ¿cierto? ¿Verdad? Esa es la idea. ¿De los colores son gotas de vida? O con esa guesaminta no me sacas de la casa, los colores son gotas de vida, o sea, todo eso se va a extender. O sea, la pregunta es si hay... ¿Como un melisma? Sí, porque habíamos hablado de que aquí lo que podía ocurrir era que teníamos un dueto, ¿cierto? Ajá. Pero no uno y otro, uno y otro, sino los dos al mismo, los dos al mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero, o sea, ¿cómo reflejo eso en el libreto? No, no, no. Si lo tenés claro, así... Ah, sí, sí, sí. Claro. Aquí lo tengo apuntado en los acontes. Está bien. Que habíamos hablado que era más que como los elementos que conforman una fuga, un sujeto, un contrasujeto, que te apuntean. Ahí lo que puedes hacer es agarrar la melodía, que ya tenías antes, los colores son gotas de vida, claro. O sea, la melodía... Hay un montón de melismas en el medio, o sea, de la melodía original, como construir una versión súper ornamentada. Y, o sea, de las siete, ocho, nueve notas que tenías al principio, hacer una frase súper larga, ¿verdad? Este, como un poco como hace Steve Reich en The Healing, que entra con la melodía y después la va ornamentando cada vez más y más y más, cada vez que la repite. Es súper interesante, súper rico, entonces... Ok. Y la última es un súper melisma, ¿verdad? Muy bien. Porque eso también, nuevamente, eso te da toda una estructura para trabajar acá, ¿verdad? Estás inclusive pensando en una especie de, ¿qué se llama? De motete, ¿verdad? Como esta estructura medieval en que agarras los colores son gotas de vida como de cantos firmes, pero súper ornamentado, y encima le metes los otros textos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Para justificar la estructura musical, que vas a, que vas a tener que escribir sobre eso cuando vas a hacer el proyecto, ¿verdad? Sí. Y después queda Frida cantando. Entonces, ¿verdad? Entonces, manitas cosas más. En términos populares, ¿cómo se le llama el melisma, profe? ¿Sabes? Porque yo no he escuchado a ningún cantante popular decir, ah, voy a hacer un melisma aquí. Este, no, no sabría decirte. Este, por lamentación. Ok. Y, digamos, este, los que utilizan montones es la gente de jazz, por ejemplo, ¿verdad? Que a veces, bueno, inclusive hay momentos en que el sentido del texto ya no importa, que hacen otra cosa, ¿verdad? Este, pero, pero igual un cantante jazz, cantando rico la canción, no canta las notas de la canción normal, siempre le mete un montón de toques, ¿verdad? Y están haciendo, ornamentando, están yaceándolo, están, ¿verdad? Un pregonero también, de alguna manera también, ¿verdad? Cuando viene la parte del pregón, en la salsa, un pregonero de verdad, claro, ahí está también pregoneando las rimas también, ¿verdad? Por tanto, a veces sí también, ¿verdad? Este... Ok. Ok. Gracias. 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 Están lejanos. Y aquí esto sí podría ser hablado, ¿verdad? Ajá, ajá. Pues por eso es que no lo puse entre paréntesis y encanta. Perfecto, perfecto, sí, correcto. Estuvo hablado, ¿verdad? Ajá, ajá. Ahora les dieron un 끼, pues que les mando esto, si son buenísimas del były. El collo de libertad, así es, perfecto. nice. Sí, ok, perfecto. Y ahí tenés que ver cómo te calza mejor. Si es que vas a decir un libertad o si van a ser varios libertades. O sea, porque ahí lo que tienes que tener es un súper estribillo, un súper riff, como quieras verlo, para el coro, ¿verdad? Entonces, tal vez tienes más de un libertad, ¿verdad? O también estás de Lisbeth, algo. O sea, tienes que preguntar cuál es lo que te da esa impresión para que puedas crecer y crecer y crecer, ¿verdad? Tal vez no sea una libertad. O sea, lo que... Sí, ocupe varias. O sea, más varias y además tienes un coro. Entonces, pueden entrar en diferentes momentos también, ¿verdad? Una voz, otra voz, otra voz, otra voz, en un canon, ¿verdad? Y puede aparecer de muy diferentes maneras eso. Puede ser muy rico. Sí, claro, eso es Chabela, comillas, pregoneando o soleando. Frente a... Porque puede ser que lo que el coro cante sean, no sé, cuatro libertades, ¿verdad? Por decir... Para que haya un tiempo... Estoy inventando. Para que tenga... Para que se mueva, ¿verdad? Para que... Claro. Se lo digo porque a la hora de tener una palabra, además, tan fuerte como libertad, ya no necesitan ninguna justificación para repetirla. Por si el coro haya aparecido de la nada, ¿verdad? Y está cantando. Entonces, ya ahí... Aquí lo que importa es el efecto... O sea, la fuerza ya va a dar redundancia coral, ¿verdad? De un evento coral que... Ojalá un ritmo y una cosa, ¿verdad? Porque habíamos hablado de fiscina, ¿verdad? En la fiscina o algo así era como soleando encima de esa vara, ¿verdad? Entonces, este coro tiene que estar bien... O sea, tiene que dar mucha energía para que la solista, ¿verdad? Lo que pasa con el espíritu como solo se pueda sostener... O sea, que no dependa solo del solista. O sea, la fuerza, la fuerza de esos momentos de gospel es que el coro es espectacular también. O sea, no es solamente la que está echándose el solo, sino el coro es espectacular. Y los movimientos de voces, el ritmo y también los aplausos o lo que hacen, ¿verdad? En la rítmica también es espectacular. Y todo hace que se mueva para adelante. Te lo digo. Es importante que tienes que buscar ahí lo importante a la hora de pensarlo. En ese momento, es que tengas un coro súper efectivo. Y después, una vez que tengas montado el coro súper efectivo, con todo y posibles modulaciones, ¿verdad? Porque ese coro puede... ¿Y el coro qué, perdón? Es que es el cortón. Un coro súper efectivo, ¿verdad? Con todo y posibles modulaciones, ¿verdad? Porque perfectamente puede subir y va, y subir más todavía, ¿verdad? Puede ser muy rico, ¿verdad? Entonces, una vez que tengas la estructura como coral, puedes acompañar los diferentes legones en el medio, y cumplirlos, y cumplirlos, y cumplirlos, ¿verdad? Como, o sea, porque estás trabajando, vamos a ver, es como inventarse un súper solo de guitarra, ¿verdad? Para una pieza, o desde el rock, o una cosa así. Es solo que tiene que echarse la chica encima de eso. Tiene que ser espectacular también. Es muy rico poder ser un reto así, ¿verdad? O sea, entonces, el camino para llegar ahí es tener bien claro cuál va a ser la rítmica y las repeticiones de las libertades que crees en los coros, y si tienes una idea de las entradas canónicas, si van a ver o si no van a ver, y bla, y bla, y bla, y en un momento modula, papá, y todo. Y ya le jugas en eso. Entonces, ya trabajaste el coro. Y podés tener una idea de cómo hacen los fregones, pero después te sentás a pulir los fregones. Los solos. En un momento van a ser solamente en el espacio que deja el coro. Puede ser que el coro continúe, ¿verdad? Y como normalmente ocurre, ¿verdad? El coro ya empezó y el solo continúa, y el día con el que sigue, ¿verdad? Ya cuando estamos en el clímax, ¿verdad? De La Habana. Porque esa es una estructura muy rica, una estructura responsabilidad muy rica. ¿Verdad? Que perfectamente bien podría, digamos, pensar que que los últimos dos libertades, los modulazos, ¿verdad? Y repetirse, repetir varias veces para que se pegue. Entonces, ahí tenés un super final de la escena esta, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Gracias. 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 Lo que estaba pensando es esto con respecto a lo de Violeta. Vamos a ver. Para lo de Violeta, gracias a la vida, no tiene mucha gracia porque la pieza ya existe. Entonces, estaba pensando qué hacer con eso. Una es alterarla, pero tampoco me funciona tan bien. Lo que estaba pensando es esto. Lo que estaba pensando es que a como está la cosa ahora, está el boletero que llega y canta la historia de Violeta. Está bien, entonces ahí tenemos alguien que lo introduce. Pero cuando el funcionario entra y pide que se acabe la música y todo, Violeta no está cantando nada. Lo explico. Entonces, sería interesante que Violeta cantara una canción, pero que la canción, que vos armés la escena sobre la música de esta canción. Y que las respuestas del político y la cosa tengan que ver como esta canción. Gracias a la vida, no habla de justicia, paz o libertad, me parece. Sería bueno. Es la canción que sugería el texto, por eso fue que la puse. No, yo sé, lo que pasa es que estamos cambiando un poquitito la forma en que se articulan. ¿Qué tal si? Lo que estoy diciendo es que el político entra y Violeta está cantando y está a la mitad de una canción. O está terminando. Digamos que termina gracias a la vida. Y está en la última estrofa. Entonces, está como intervenido, me explico. O sea, aparece como una cita de la canción, no como una... Y digamos que ahora sí se va a echar otra canción. Y te buscas una canción de Violeta, que las hay, porque las hay montones, que hablen de esas palabras. Que hablen de libertad, justicia y paz. O que hablen, por lo menos, de alguna de esas. Como para que él, el político, llegue... Y está Violeta, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice al final de Gracias a la Vida? Este canto de ustedes, que es mi propio canto. Sí, puedes agarrar nada más este pedazo. Gracias a la vida... Entonces, ya lo rearmonizas, queda como raro. Y ya no es la canción, sino que es una cita metida entre lo que estás haciendo y queda muy rico. Y después poder meter otra canción de ella, ¿verdad? Pero el asunto es que tenés como dos realidades. Una, Violeta cantando la canción. Dos realidades musicales. Una, Violeta cantando la canción. Y otra, el personaje este, oscuro, militar, que está oyendo la canción y que reacciona frente a él. Entonces, vos ahí, ahí el mismo texto lo dice, Violeta tiene solo la guitarra. Entonces, Violeta puede ser que sea nada más la guitarra y ella, ¿verdad? Pero vos tienes otro instrumento, otra orquesta. Pueden hacer, que pueden tener una presencia mucho más oscura y fea, ¿verdad? Que es otro personaje, o la identidad que otro personaje trae a ese lugar. Entonces, pues, estamos con gracias a la vida... Y el tonto que está cantando, entra el personaje al lugar y entra una armonía. Que ella sigue con la vara, pero ya no se escucha, ya no se escucha más, ya se escucha diferente. Porque es reinterpretada ahora por este clúster que entró ahora, ¿verdad? O no sé, los fundamentales, los agudos que no estaban en el acorde de la guitarra y el acorde de la guitarra se reinterpreta completamente diferente, ¿verdad? Y se oye y se oye mucho más oscura. Es como cuando en una película, vos tenés a un personaje cantando en un bar o oyendo una pieza, y entra la música de la escena, la música de misterio, que no tienen la música que están ejecutando. Y vos seguís oyendo la música que se está ejecutando. Mientras la música de misterio continúa también la rama. Entonces, tienen dos tipos de música. Una, la música de un personaje que está ejecutando en el acero y la música de un narrador musical que está diciendo algo va a pasar. O aquí hay un personaje muy feo, o algo así. Entonces, sería muy bonito que él entre y ella está con ese. Gracias a la vida. Entonces, ahí no puedo interrumpir, me pico, porque está en el final, ¿verdad? Cuando él entra, o sea, hubo dos, tres acordes de la barra y ella cantando. Cuando él entra, hay una armonía ahí bien poca, ¿verdad? Porque entonces el personaje, como todos sabemos ya que es un militar, que está en el final, ¿verdad? Yo tenía la canción y lo aplaude y todo. Y él, obviamente, se queda ahí. Y la vibra de él se queda. Y dice, ahora voy a cantar, tratar de tal cosa. Entonces, el hijo se queda viendo a ver cómo está la cosa, ¿verdad? Y ella empieza con libertad, tal cosa. Entonces, ya, entonces, él se puede meter. Y cantar encima. Y nuevamente, estamos hablando de dos mundos. Un mundo musical. Un mundo, que es el mundo de violeta para que está ahí tocando su liconita y nada más, ¿verdad? Es una manera que queda exclusiva como era, además. Además, como ligera, ¿verdad? Frente a un mundo que pueden ser unas cuerdas oscuras o unos momentos de viento, o unos momentos de llorar, que es el mundo de este mae, ¿verdad? Que entró ahí, ¿verdad? Y llevan, pueden llevar como temporalidades también, o sea, completamente diferentes. En ese sentido, ella va cantando su canción y de pronto entramos al mundo del mae y es una cosa fuerte. El mae se trae a su comentario, después continúa ella, pero también una cosa se sobrepone sobre la otra. O sea, es, nuevamente, imagínate que es una película y que a veces es un zoom de música hacia un lado. Es un zoom de música y después continúa ocurriendo a ella cantando, después volvés al mae otra vez, volvés a ver. La música va a hacer eso. La música va a decirnos a quién estamos oyendo o a dónde ponerle atención. Ponemos la atención en violeta ahora, ponemos la atención en el otro. Sigue sonando violeta mientras la atención está en el otro, pero el otro es una más fuerte. o viceversa, ¿verdad? Este, la música puede decirnos no es muy buena. ¿Verdad? Y entonces, yo lo que te sugiero es que, 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 que una explicación para que reaccione. Y que... O sea, porque digamos que él llegue al final de Gracias a la Vida, entonces, cuando este, alto, pero ya la gente no entiende, y entonces ella dice, ahora voy a cantar, que no diga alto, que se quede más bien comiendo, ¿verdad? No voy a cantar otra pieza, otra canción, o qué sé yo, dice Violeta, ¿verdad? Y entonces ahí sí que le diga, que diga, usted canta con palabras que nadie debe escuchar, no debe mencionar, o sea, entonces ya sigue cantando, ya dice justicia, no debe mencionar justicia, hay dado el paso, no sé qué, habría que hacer como un juego, Ahí, ¿verdad? Ojalá encontremos una canción que lesiona esas, y si no, y si no, esas u otras más también, no tienen, porque estar amarrado a esto, puede ser que con palabras que ellos no sepan para esto, ¿verdad? Y este, y para que ellos reaccionen. Y después de eso, tú ves, diga así, ahora sí, alto, así, ¿verdad? Y creo que queda más, lo que no sé ahora es cómo llegar al final, igual que aquí también. Esto lo digo, lo digo de alguna manera porque lo que estamos haciendo ahí es agarrar, un texto de Violeta Parra y lo estás citando y interviniendo, ¿verdad? Sí, de hecho yo dudé de poner todo el Gracias a la Vida, me parecía justamente eso, que ya la pieza existe, que aquí va a ser para diferenciarla. Correcto. Pero de ahí, como el libro era lo que sugería, entonces por eso lo puse para resolverlo después. Pero está bien, podemos agarrar eso, se conoce una pieza muy conocida de ella, puedes agarrar el puro final para que él llegue ahí, ¿verdad? Y este, y que ella empiece a cantar otra, o puede ser al revés, que él llega, o sea, tal vez como Matelo como está acá, y que ella esté cantando otra canción y mencione libertad, tal, tal, no sé qué, o que vos hagas un pseudo violeta parra con algunos de los textos de ella, que es, no tiene que ser, o sea, si en una canción no lo mencionas todos, podés estar en un collage, vos, ahí, este, de cosas de Violeta Parra y tener una melodía aparrada y, digamos, o sea, ni importa, o sea, es un personaje ficticio que estás quedando ahí también, ¿verdad? Y este, y después las citas, y después las citas Gracias a la Vida con un pedacito, nada más, también, ¿verdad? Este, porque puede ser que el otro, que el político, aquí, termina como esto, ¿verdad? Y este, y, 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 y nada más oigamos lo que ella diga es gracias a la Vida final. Sí, lo que yo veo aquí es eso, lo que yo veo aquí es que, ella tiene que estar cantando, y ojalá sea, este, algo que mencione esto, ¿verdad? Y entonces, este, no necesariamente mantener el orden de las cosas de acá, o sea, este, vos puedes jugar con el orden de los textos. De hecho, puedes cambiar cualquiera de esos textos, para cualquier lado, que no pasa, porque no pasa mucho, ¿verdad? Este, es, 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 es que es lo que esté necesitando, ¿verdad? Entonces, este, lo que tenemos que encontrar ahí es el texto de Violeta Parra, donde ella diga algunas de estas cosas, para que, para poder meter la comunicación, que él reaccione de acuerdo a las, a cada momento. Ok, él reacciona siempre conforme a lo que ella diga. Es, que es lo mejor. O sea, que no que él entre y diga alto de una vez, sino que él entre y oiga libertado, país libre, ¿verdad? O justicia, ok, entonces diga alto. Este, este, usted canta palabras, pues, días que nadie debe escuchar. Daniel, nadie debe leer la paz, alto. ¿Usted canta palabras, días? Nuevamente, estoy dando la reflexión. A mí me parece que, 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 que él, su, 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 su live motive, diría ser un poco, usted canta palabras, días que nadie debe escuchar. Lo otro, nadie debe mencionar, eso lo puede ir diciendo de acuerdo a lo que va apareciendo. Sí, de hecho, esto aguanta. Usted canta palabras que voy a tener que escuchar. Aguanta varias repeticiones, se suena rico. Ok. Pero entonces el mae ahí ya no cantaría. El mae hablaría. No, no, no. Si yo creo que puede cantar, claro. Lo que estoy diciendo es que ella canta su canción y él canta así. O sea, casi que estoy viendo una especie como de bitonalidad, por ponerlo de alguna manera. No necesariamente tiene que ser eso, pero que están en mundos muy diferentes, pero que están chocando. O sea, el mundo de la película de terror, que es donde está el político, y la canción de Violeta Parra, que está, que se ve afectada por ese mundo de terror. Porque nuevamente aquí lo bonito es el conflicto. Entonces, por un lado lo que tenemos es una canción. Por otro lado lo que tenemos es como esta construcción, digamos, casi que parasitaria, que se le mete encima, pero que la rearticula tonalmente, que hace que sintamos que la armonía está rara y que algo no calza. O sea, que las armonías que den una tensión que no están en el original de la canción. Y que por lo tanto, y que también el personaje, el personaje político que cante de una manera, o sea, que vaya en contraste con lo que hace la canción de Violeta Parra. Entonces, y que sea casi como dos mundos paralelos. Uno claro y otro oscuro. A veces está más de un lado, está más del otro. A veces los dos a la vez. ¿Verdad? Pero puede ser más del otro. Es casi como una película, como ahora ves esto, ahora ves aquello, ahora ves esto, ahora ves aquello. Y de pronto el bicho, el político se puede volver cada vez más amenazante y más feo. Entonces, habría como que construir eso para ver cómo llegamos a un final, porque este, el final que te vas a trabajar. A ver, este, puede ser, puede ser que ella termine su canción. Ustedes no volverán a cantar aquí nunca más, digan. Este, pero, ¿verdad? Él canta con todas las bebidas que te vas a trabajar. Entonces, ella empieza a cantar una versión instrumental de Gracias a la Vida. Pero nuevamente, esa versión instrumental de Gracias a la Vida debería estar elaborada de tal manera de que sea, de que sea como algo mucho, como decir, un pequeño desarrollo que vos haces, un pequeño estudio que vos haces sobre el tema de Gracias a la Vida. Pero en realidad vos haces una pieza que es tuya, ¿no? Así que, y le haces algo ahí, ¿verdad? Haces una cosa que nos remite al tema. Haces una variación. Hay una variación bien volada, una variación bien volada, de tal manera que, desde que esté la cita apenas, pero como el motivo, y eso, ¿verdad? Que todos nos conozcamos, pero que sea otra cosa. Y que al final ella diga, de eso, este, sí, aquí, este, las últimas palabras, nada más, ¿verdad? De la, o sea, que no se eche la canción, ¿verdad? Este, sino que al puro final, ella. Esto que habíamos dicho, ¿verdad? Correcto, y el canto de todos, que es el canto, o no sé, o Gracias a la Vida. Ajá. Y nada más. Entonces, gracias. Y te quito. La pieza que debo buscar es de que hable de justicia, paz y libertad. La idea es hacer yo mi versión de la pieza, reharmonizándola. Digamos que no encontré una que hable de las tres cosas, tal vez vos encontrás textos de ella, que hablas de eso, y haces un collage, puedes hacer tu propia canción, inclusive, ¿verdad? En ese espíritu. Y eso, porque después vas a citarla en el collage de la vida y vas a citar, o sea, pero en realidad estás construyendo con elementos musicales que son de ella, pero no la estás, digamos, plagiando. Estoy haciendo cosas, digamos, mías. Y es mucho más interesante. Y también ahí nuevamente, eso te permite a vos decir que estás reutilizando un par de los elementos de la obra musical de Violeta Parra, ¿verdad? Pero que la estás utilizando como un tema a desarrollar dentro de esta armonía, así que sea, a la hora también nuevamente de hacer el proyecto de cómo se va a hacer. Claro, claro. Y así, y quedaría muy efectivo. Es mucho mejor que se evoque la canción, que sea evocada, que sea citada completamente, ¿verdad? Es mucho más efectivo y mucho más interesante, inclusive, porque es una apuesta dramática, ¿verdad? Ok, este... Pero, huevo, tengo que llegar, digamos, a este desenlace. ¿A cuál? A este, que ya... ¿A de América? Sí, sí. No estoy seguro que lo tengas que... O sea, digo yo, no es lo que sea necesario para lo que usted ha que hacer como examen, ¿verdad? Este, pero... Porque en este momento siento que le está haciendo falta, pero no sé qué... O sea, porque no puede ser... O sea, no podría ser que aquí de pronto... América, soy América... O sea, la de Nino Bravo, ¿verdad? Este, y si se vaya, o sea, y tengamos cinco americanazos y listo, y terminemos. O sea, para llegar... Este final necesita de mucho más... mucho más desarrollo. Es que el libro termina así, más bien, de hecho, por eso te pregunto, ¿por qué? Yo no lo... Yo no lo pondría. Este, por ahora, porque no lo estamos necesitando. O sea, este... A menos de que se... Es que habría que inventarse mucho de cómo se arma aquí todo el asunto de textos y pegar... Y yo pegaría textos de todas las otras partes también y armar como un gran clímax ahí al final. Pero yo no sé si estaría... Porque ya tenés un montón de material que tenés que hacer de por sí musical. O sea, ahí lo que... Lo que necesitas al final es un gran finale. Y en un gran finale, ¿verdad? Desde un punto de vista de musical o de ópera, Tienes que juntar a todos los personajes y poderles acantar todos sus temas. O poderles acantar todas una canción final. ¿Verdad? Y este... Y rememorar algunos momentos de los ya he visto anterior. Entonces, este gran finale... Que yo no sé si quieres meterte con ese gran finale. Porque es... Estamos hablando de hacer unos... O sea, si básicamente eran todos los personajes y a todos y todo... Son cinco minutos más de música de fijo, de solo a finales. ¿Verdad? Este... De todo el mundo cantando y bailando al final. Porque es... La energía, digamos, resolutiva de eso. Porque por decir, América, América, América... Y terminar... Queda muy... Es anticlimático, ¿cierto? ¿Verdad? Eso tiene que tener toda una... Toda una construcción. Sí, es que precisamente a mí me da la sensación que el libro se desenrolla muy rápido, la trama. Perfecto. Entonces, o sea, como que me queda debiendo hacia el final. De hecho, la redacción de este capítulo de Violeta, tal vez por eso es que usted está sintiendo... Que tengo que modificarlo un poco, este... De verdad, como lo abarco o como lo trabajo. Porque justamente de todos los capítulos, este es el capítulo que... Que cambia un poco su redacción. No hay tanta acción propiamente del personaje principal. Es más como omnipresente, alguien que narra lo que le pasaba a Violeta. Entonces, sí, sí. Puede ser por eso que tenga que trabajar mucho más la estructura de este... De esta última... Y además, este es... Nuevamente, estamos buscando un mundo musical. A vos te... Cuando a nosotros nos conviene crear el drama musical ahí. Entonces, el drama musical está dado por la referencia musical a Violeta Parra, por un lado. Y el ser de este oscuro que tiene el mundo delante de las películas de terror, ¿verdad? Que es el político militar o policía, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí ese choque de dos mundos que queda muy rico para articular esta escena. Entonces, este... Hay que plantearse desde ahí porque nos ayuda la construcción musical también. Y si, profe, y si yo quisiera trabajar ese gran final y que no me ofrece el libro, pero que necesariamente yo quiero hacer para el musical, ¿usted me orientaría? Lo que te estoy diciendo es que tendríamos que encontrar la manera de representar a todos los personajes y que todos añadieran un pedazo de lo que dijeron y que, por lo tanto, recuperar... O sea, el final es de un musical que pensaba... Habíamos hablado de Los Miserables. ¿Vos viste Los Miserables? Sí, pero no, no. ¿Qué me había dicho? Disculpe. El final del primer ángulo. O sea, que es cuando cantan todos, cuando están en el medio de la... O están hablando de la revolución. Este, y se juntan todos los cantos de todos. Este, eso no estará en algún lado... Este... Les voy a dejar de ver eso. Este... Aquí está. No, pero no sé si... No, no, puede ser trailers. A ver... Aquí está. Aquí está. Ok, vamos a compartir la pantalla. ¿Estás viendo lo que estás viendo? Sí. Voy a buscarlo porque no sé... The Dark of Age Little lives don't count at all I'm all to death and sent us one day with a It's all the way they do, it's It's begun and last The only word that he said is a deck The Dark of Age ¡Gracias! 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 Bueno, eso es un final. Esa es la escuela. ¿Qué es lo que está haciendo? Está mezclando todos los personajes. Cada uno está hablando de sus varas. Parte de los personajes son coros, algunos son militares, otros son revolucionarios, muchos están enamorados, otros están en la casa. Todos juntos y se genera esta... Eso está pensado, ¿verdad? Los temas están hechos para que se puedan mezclar y para que agarras un pedazo de este, un pedazo de aquel. Entonces, los miserables son de los mejores musicales que se han hecho, uno de los mejores. Claro, claro. Ahí está. Ahí está toda la escuela de lo que hay que hacer. Entonces, querer lograr algo así. Entonces, pero viste que hay la cosa que hay que ver con agarrarlos. Inclusive son textos que ya ellos han dicho. Han dicho. Es una manera de hacerlo. Que cada uno va llegando y va añadiendo lo que se han dicho, ¿verdad? Y producís el clímax final. O sea, la intención de un final es una intención absolutamente musical, ¿verdad? Esa es la intención. Y Mozart es el que inventa todo el concepto de finales. Si vos ves las óperas de Mozart, los finales de los actos siempre se van añadiendo personajes. Y a veces están todos cantando diferente también. Es exactamente la misma idea, ¿verdad? Y esta idea de finales de musicales sobre todo se aplica para el final del primer acto. O sea, que todo se va aplaudiendo. Porque el final del segundo acto puede ser una tragedia, ¿verdad? No puede quedar así, aplaudir igual, pero es diferente. Pero al final del primer acto siempre se busca por natural, o sea, por una necesidad de... Se busca este final así. Pero tan perfectamente bien puede ser finales también de lo que vos crees. Porque en el caso tuyo sí es un descubrimiento el final, ¿verdad? El juntar todas las cosas es un descubrimiento de la palabra América, ¿verdad? Y a él le vuelve a eso, ¿verdad? Entonces puedes tener un juego para lograr eso. Y que se ha salido. Muy bien. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Y bueno, voy a ponerle cabeza Esta semana, este último módulo Para trabajar lo de las canciones de Violeta O sea, estructurarlo de acuerdo a lo que hablamos hoy Y bueno, el gran final creo que podría dejarlo una vez ya Termine lo que por lo menos está en el libro Y ya estructurarlo posterior Bueno, estamos entonces Te avisaste Y una consulta, o sea El libro termina así, de pronto otro se resuelve todo rapidísimo Pero no necesariamente cuando uno adapta un libro No, no, una adaptación es una adaptación Puedes hacer lo que te da la gana No, yo sé, pero digo El que el libro se resuelva mucho más rápido Que lo que se resuelve en un musical o en una ópera No quiere decir que el libro está mal pensado Sino que son distintas artes Sí, sí, y distintas necesidades Ahora también, no sé, habría que Si uno pudiera tener argumentos Para decir que el libro se resuelve de otra manera O qué sé yo Pero en todo caso En música sí necesitamos eso ¿Verdad? Para nuestro final Porque Porque Nuevamente Tenemos que pensar en algo que funcione a nivel musical Entonces Aquí el descubrimiento de la palabra completa Y la cosa y todo Nos está pidiendo La inserción de todos De vuelta Entonces Lo que voy a hacer para la otra semana Es trabajar lo de violeta Estructurarlo Y después Ya con Cada una de las cosas resueltas Digamos Cada uno de los módulos Me pongo a pensar en el gran final Y digamos Para cuando ya lo tenga Más claro Ok Muy bien, profe Muchas gracias Por el tiempo Mucha suerte Yo igual Nos hablamos Ok Chao Chao